La verdad siento pena Pena de mí mismo Me callé entre tus brazos sabiendo que iba a encontrar un abismo Y ya estaba advertido Porque me lo dijo Pero nunca pensé que lo que hiciste ayer lo harías también conmigo Me lo dijo tu ex y yo No le quise creer, no, no Pensé que por despecho es que me decía que le fuiste infiel también Me lo dijo tu ex y yo No le quise creer, no, no Ahora que me doy cuenta del daño que hiciste Qué gran decepción Le acercaron ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me mentiste? ¿De qué forma jugaste con mi corazón? Ay, querida, le hiciste Y yo que juraba Que eras diferente Con mentiras y engaños Así te metiste dentro de mi mente Y ahora comprendo Y ahora comprendo Que tenía razón La persona que dijo que me pagarías con una traición Qué ironía de la vida No lo vas a creer Tus malditas hazañas ya me las había contado tu ex Me lo dijo tu ex y yo No le quise creer, no, no Pensé que por despecho es que me decía que le fuiste infiel también Me lo dijo tu ex y yo No le quise creer, no, no Ahora que me doy cuenta del daño que hiciste Qué gran decepción Me lo dijo tu ex y yo No le quise creer, no, no Pensé que por despecho es que me decía que le fuiste infiel también Me lo dijo tu ex y yo No le quise creer, no, no Ahora que me doy cuenta del daño que hiciste Qué gran decepción Me lo dijo tu ex y yo No le quise creer, no, no Pensé que por despecho es que me decía que le fuiste infiel también Me lo dijo tu ex y yo No le quise creer, no, no Pensé que por despecho es que me decía que le fuiste infiel también Me lo dijo tu ex y yo No le quise creer, no, no Ahora que me doy cuenta del daño que hiciste Qué gran decepción